La tele por ahí ¿Me perdí? Dentro de toda la tónica de este nuevo disco que estamos sacando que estaba bien melancólico, bien pensativo y en torno a la difícil esta canción es la que le da más sonido, más esperanza esta canción se llama Sonreír ... Hace calor ¿no? Si, no, hace calor ¡Gracias! 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 Y nunca yo se caerás en mi sueño Maestro de la fe 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 Muchas gracias, Tele Y la coordinación Parece que me conoce No, 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 no